Soy egresado del programa de Zootecnia de Unidad Agraria en el año de 1996 para mi labor profesional el haber aprendido inglés y seguir practicándolo como parte de ese proceso constante de aprendizaje ha sido la oportunidad de acceder a información de primer nivel información que me hace más competitivo dentro de mi profesión que si bien no está directamente relacionada con esa comunicación que debemos tener con con los elementos básicos de nuestro trabajo si me permite estar al día y estar cercano a lo que la tecnología y el progreso dentro de mi trabajo exige adicionalmente me ha permitido acceder de manera apropiada a todo lo que significa las labores de formación complementaria todos los trabajos posgraduales requieren hacerse y tener un apoyo en segunda lengua específicamente en inglés la ciencia habla en inglés el progreso tecnológico lo hace en inglés entonces todo deseo de progresar en términos de formación posgradual requiere tener un conocimiento en inglés y eso me permitió pues hacer cursos de especialización de maestría y eso pues es necesario en la vida diaria si uno pretende desarrollar su profesión su carrera el inglés le va a aportar para hacerlo de una manera mucho más eficiente y más cercana a tener un éxito en un futuro ya saliendo del tema específicamente laboral dentro de mi vida haber podido disfrutar de la oportunidad de una segunda lengua pues me ha acercado varias cosas que me satisfacen mucho por ejemplo viajar cuando uno viaja tener la oportunidad de comunicarse en inglés le abre muchas puertas le da muchos escenarios en los cuales podría verse muy limitado para para disfrutar de los los placeres de la vida la música por ejemplo la música en inglés le aporta uno muchísimos elementos incluso ver cine en la lengua en que se produce el cine pues es una experiencia diferente que los invito a que practiquen eso le trae una gran cantidad de satisfacciones pero además de eso ya la globalización no se ha llevado al punto en el que muy buena parte de la información de cualquier cosa aparece en inglés desde las instrucciones de un nuevo artículo que uno consigue en casa hasta las informaciones médicas que no pueda necesitar de algún de algún de algún proceso que está llevando y en ese momento es cuando uno encuentra el valor que tiene haber conseguido la posibilidad de comunicarse en inglés por supuesto siempre hay muchos escenarios de socialización que hoy en el mundo son mucho más valiosos si ustedes lo ven para los jóvenes hoy comunicarse con los pares que están en cualquier lugar del mundo pues no sería posible si no se hace específicamente en inglés habrá otras lenguas que se que se que se hablen y que se utilicen en el resto del mundo pero la que tenemos más a la mano y la que nos abrirá más puertas siempre será el inglés por supuesto cualquier otra lengua que uno pueda aprender siempre será una oportunidad maravillosa para mejorar las oportunidades de vida y de disfrutar los los placeres que existen en el mundo entero mi proceso para aprender inglés empezó desde muy pequeño no no como la mayoría de las personas que inician hablando inglés y que lo hacen muy joven yo no estudié en un colegio bilingüe desde mi primera infancia sino que poco a poco fui mejorando mi nivel en el colegio para muchos hoy los colegios han entendido ese valor y han empezado la formación en inglés desde muy pequeños los niños de 67 años ya están tomando procesos de formación en inmersión completa en inglés yo no tuve esa posibilidad yo tuve que irlo construyendo poco a poco por fortuna mi casa digamos tuvo la ventaja de que mi mamá hablaba inglés y entonces también fue un poco de motivación personal que lo ayuda a uno a entrar en este mundo de interesarse por buscar el conocimiento en inglés posteriormente y creo que es una de las recomendaciones que yo haría es que el inglés no se aprende mirando ni haciendo tomándolo a la ligera hay que estudiarlo incluso si una persona viaja al exterior a un país en inmersión total necesita estudiar la lengua para aprender cómo se habla correctamente ese es visto que en el mundo muchas personas pueden comunicarse con inglés lo que yo llamo inglés de supervivencia que es la capacidad de mantenerse con un vocabulario con unas construcciones muy básicas pero cuando uno está pensando en un futuro en términos de profesión en términos de trabajo si requiere estudiar para hacerlo de una manera correcta yo tuve que tomar clases de inglés lo estudié ya siendo adulto y una particularidad que tiene es que el inglés no se aprende rápido es una cosa que es una construcción paulatina y que además de aprenderse lentamente necesita practicarse porque así como se aprende se olvida entonces es necesario que haya una práctica frecuente que se lea que se busque escribir y que nos desprendamos un poco de esa actitud latino de latino que tenemos y es que nos da pena que nos asusta que a nosotros los latinos nos avergüenza que nos oigan a hablar raro y uno se siente cohibido para practicar pero resulta que eso hay que vencerlo porque no hay otra manera y eso es parte del trabajo por supuesto hay elementos que lo apoyan a uno uno puede escuchar música en inglés puede ver televisión en inglés leer en inglés es muy importante tener personas que lo acostumbren a uno entender esa manera diferente de hablar porque los sonidos en nuestra lengua castellana son diferentes a los sonidos que existen en lengua inglesa y eso acostumbrarse pues se hace a partir de la práctica frecuente se hace a partir de estudiar el idioma y por supuesto la parte de lectura y la parte de interacción permanente con este escenario en una segunda ley mi recomendación y digamos como para invitarnos a que lo hagan el inglés lo que hace es abrir puertas no puede considerarse un problema sin una oportunidad para miles de cosas no solo temas laborales sino temas de comunicación de interactuar con otras personas esa apertura de puertas al mundo entero se hace a partir de conocer cómo comunicarse en inglés es el lenguaje que hoy manda en el mundo lo hemos visto en cualquiera de los escenarios sabemos que las comunicaciones hoy son más fáciles que en cualquier otra época de la historia y principalmente se hacen en inglés learning english is a skill that will give you the best chances to improve your performance in your career and a whole lot of aspects of your personal life ingresa a www.uniagraria.edu.co